Ante los constantes llamados del concejal Eduard Toro sobre los proyectos y el presupuesto aprobado a la Secretaría de Desarrollo Rural de Ibagué para el alquiler y compra de maquinaria amarilla por mil millones de pesos, PIC Noticias consultó al jefe de la cartera, Daniel Guillermo Jaramillo, quien aseguró que ya radicó el proyecto ante la entidad correspondiente. El proceso es de alrededor de 45 días hábiles en página, nosotros esperamos que en unos 45 días se convierten más o menos en unos dos meses, que ya la maquinaria esté lista para empezarla a desplegar. La ventaja de esto es que nos va a coincidir ya con que haya una temporada de menos lluvia, porque en la temporada de alta lluvia las máquinas simplemente no pueden ser desplegadas por temas de seguridad y entonces podremos, cuando haya menos lluvia, estar con un parque automotor full. Asimismo, hizo mención que el proceso de la llegada de la maquinaria amarilla alquilada llegaría en dos meses, teniendo en cuenta todo el proceso que se debe realizar, pero que con esto se va a poder aportar al arreglo de las vías. El contrato está determinado en horas máquinas, nosotros estos mil millones los convertimos en horas máquinas, entonces dependiendo de las necesidades. En cuanto a la compra de maquinaria, proyecto que también fue aprobado, el secretario anunció que ya se avanza en el proceso, que es de suma importancia, pues la administración requiere la maquinaria. Mientras, recibimos la maquinaria adicional que vamos a comprar con los recursos del empréstito, gestionados por nuestro alcalde y aprobados generosamente por el Honorable Consejo Municipal de Madrid. Jaramillo resaltó que la contratación del alquiler se va a realizar por el cobro de las horas de las máquinas, por tanto, nos establece cuántos kits puedan llegar. Jaramillo resaltó que la contratación del alcalde y aprobados generosamente por el cobro de las vías.